¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva y qué felicidad hoy que ya va a arrancar, esto para efectos de la televisión nacional, el torneo Clausura entre Municipal y Guastatoya. Ahora para redes sociales, esta entrevista está saliendo antes, acá desde la playa, Zona 14, con el nuevo arquero de Municipal y presentando un potencial nuevo patrocinador. Estamos muy felices, de verdad, que vamos a estar con la gente de la cervecería porque nosotros tenemos una gran identificación con cerveza gallo. Alejandro Medina está con nosotros, el arquero de Municipal. ¿Cómo estás? Mira, los futbolistas sí tienen que cuidar, pero tienen vida social también y algunos se pueden tomar algo. ¿Ya probaste la gallo o no? Sí, la probé. ¿Te gustó? Sí, la probé. Pero que sí, bueno, sí. Una o dos, ¿oíste? Con moderación. No, 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 no. Aperitivo, un aperitivo. Mira, y te voy a decir una cosa de gallo, porque en Guatemala hay marcas así populares, populares, que las identifican o las asocian con el país inmediatamente. Pollo Campero, ponete, Cerveza Gallo es una de ellas y Municipal es una de ellas. Ajá. Haciendo esa transición, ¿cómo te has sentido en estos primeros días con Municipal? Bien, bien, la verdad que contento, contento como me han recibido. Sí. Encontrarse con cosas que por ahí en Argentina cuesta tener. Y bueno, Municipal la verdad que cuenta con un almuerzo, un desayuno. Sí, ¿sabes qué? Algo que implementó Saturnino Cardoso, que fue el técnico de los Rojos hace ya un técnico atrás. Sí. Él fue el que implementó esa práctica, que es común en otros países más avanzados como Argentina, México, pero que acá no es normal, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que bien, la afición también me ha recibido bien. Bueno, obviamente está esperando que llegue el día del debut, pero bueno, también uno está esperando ese momento, así que nada. Una gran ilusión con tu llegada, Alejandro, especialmente por lo hecho los últimos tres años en el fútbol argentino. Una carrera interesante la tuya, ¿no? Con, digamos, llegando a su clímax ya bastante maduro. Cuéntanos de tu formación, Temple, creo que fue el equipo. Temple, sí. Temple, sí. Te formas ahí y luego casi toda tu carrera en la Nacional B, ¿verdad? En el ascenso argentino, sí. Ajá, en el ascenso argentino, llegando a esta gran oportunidad de Arsenal ya en la última etapa. Con 34 años, sí, la verdad que me ha costado, me ha costado, el fútbol argentino es muy difícil. Claro. Y llegar es difícil. Por supuesto. Así que, nada, sí, he jugado y salido de Temperley. Ajá, y ahí te formaste, o sea, y eso fue por algo de, que era un club cercano a donde tú creciste. Yo jugaba al Papi en Parque Delfino, un club de Luis John, del barrio y, bueno, nada, después de ahí con amigos nos fuimos a probar a Temperley. Sí. Y, bueno, de ahí, 2001, mi llegada a Temperley y de ahí me crié, me hice con amigos como Gaby Auche, muchos chicos que han jugado en Primera División y, bueno, nada, después, 2007 me toca debutar. Claro, ahí lo leímos. Varios clubes en la B, pero siempre como titular y que hay que decirlo. Esa es una liga exageradamente competitiva, ¿no? Porque la otra es, obviamente, siempre hay cuatro o cinco que aspiran al título, los demás es permanecer. Pero la B es el ascenso, es una lucha. No, 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 es durísimo, es durísimo. También jugando al Argentino A, donde me tocó ascender, que también es como la tercera categoría. Ajá. Te da el mismo ascenso, ascender a la B nacional. Sí. Así que me he tocado ascender. Bueno, después, el huevo rondina me tocó con la varita. Pasé por Quilmes en la B nacional. Quilmes, que, digamos, ahí que juega siete partidos o algo así, de verdad, como suplente. Sí, porque nos agarró la pandemia. Cuando yo llego a Quilmes estaba Marco Ledesma, un chico que estaba prácticamente en otra división, porque tenía un arquero de mucha, ahora estaba en gimnasia La Plata, con mucha prosección. Y, bueno, nos agarró la pandemia. Terminé jugando el año, después de la pandemia, el 2020. Perdimos, creo que semifinales. Yo termino con una lesión, perdimos por finales. Pero, bueno, estuvimos ahí. Me fue bien. A mí, futbolísticamente, me fue bien. Claro. Y, bueno, después aparece Rondina, que estaba en busca de un arquero. Yo, prácticamente, volví a jugar al Argentino A. Tenía todo arreglado con un club de Salta, Central Norte. Y, bueno, de ahí empieza mi experiencia en el 2021. Claro. Primera división. Que es increíble lo Arsenal, lo leía, porque llegabas como un complemento al arco que, supuestamente, tenía otro titular. Y, al poco tiempo, por tema de rendimiento, tenías la oportunidad. Y, más de 100 partidos después, ahí está, eras el titular indiscutible del Arsenal. Hasta un técnico en Argentina se quedó llorando que el Municipal de Guatemala les ganó a Medina. Pero, bueno, cambió radicalmente tu cartel profesional con la posibilidad del Arsenal. Sí, sí, sí. Yo llego a Arsenal. Bueno, Rondina sé que hace las declaraciones ahora. Sí, exactamente. Porque él me había llamado, de la verdad, me había llamado. Pero, bueno, uno también tiene una edad en la cual piensa un poco en el futuro. Argentina está muy difícil. Sí. Económicamente. Hay que ser sinceros. Claro, claro. El ganar el título mundial disfrazó un poco hace un rato, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero llega hasta cierto punto. Porque el fútbol no deja de ser también parte de la economía del país. Entonces, es difícil. Yo todavía no tengo mi casa, yo todavía tengo mis hijos, tengo mi familia. Entonces, es difícil. Es difícil pensar solamente, pura y exclusivamente, a una cierta edad, jugar a la pelota. Hay que mantener a una familia, hay que darle de comer. Mujer, auto, alquileres. Entonces, es difícil. Hay un portero que lo vas a enfrentar el sábado, justamente, el portero de Guastatoria. Tiene 42 años, creo yo, un portero. El tico, Adrián de Lemoz, que tiene una carrera muy buena en Guatemala. Pero digo, 37. Algunos criticaron la edad, pero en arquero y ves a Buffon y muchos otros ejemplos. Entonces, Neuer, ¿podés tranquilamente cuidarte bien y estar libre de lesiones? 4, 5, 6 años todavía de carrera. Y de Lemoz, que es tu primer rival, es un ejemplo de eso. Bueno, sí, siempre uno toma como referencia a ciertos arqueros y está bueno lo que me decís. No lo sabía. Sí, es excelente arqueros. Pero uno, en el fútbol se ha alargado la carrera de casi todos los futbolistas. Y el arquero, como decís. A Cristiano y Messi también, ¿no? Tal cual. O sea, la verdad que hoy si te cuidás con los complementos que ha, con el policiólogo, cómo se trabaja, todas esas cosas, cuidado, la alimentación, ha alargado la carrera del jugador. Exactamente. Pero bueno, la gente puede pensar lo que desee. Sí, claro. Y puede juzgar. Después, obviamente, uno tiene que llevar a los hechos lo que hizo. Claro, el rendimiento, los resultados, van a hablar. De mantener, pero bueno, como decís vos, vengo de tres años consecutivos jugando en el fútbol argentino. Claro. Y bueno, ojalá Dios quiera que pueda repetir un poco de lo que es el nivel. Exactamente, el buen nivel, el buen nivel. Aunque aquí, digamos, Arsenal era un equipo de esos que estaban ahí para mantenerse. Sí, sí, sí. Municipal es un equipo que, además, que no ganó un título de 34 años con una urgencia de llegar a esa final y ganar el título. Me imagino, sí, ya lo he escuchado. Sí. Lo he escuchado muchísimo. Todo el mundo le dice, por favor, la 32, más que los del otro lado la alcanzaron. Tal cual, tal cual. Pero bueno, despacio, vamos a ir. Exactamente. Y hay un, en tu currículum, para que no se asusten, hay un Comunicaciones, pero no es el de Guatemala, ¿verdad? No, es el de Ascenso también. Sí, es de Agronomía, de la B Metro. Ok. Y fue el primer club que yo me voy en el 2013. Sí. A préstamo a jugar con el Flaco Vivaldo, un ex arquero también. Ah, ok, sí. Y él me lleva a préstamo, pero bueno, no es el Comunicaciones de acá, es allá de Buenos Aires. Es interesante que cuando llegas a Arsenal, que logras la titularidad relativamente rápido, luego no la pierdes nunca, reemplazas a un Navarro también. Claro, claro, sí. Ahora vienes a competir con un Navarro. Sí, sí, sí. Eso es lo que obviamente trae a la situación, porque acá es un extranjero al que se le trae para ser titular, ¿verdad? Y no el caso tuyo, que pasó en Arsenal relativamente rápido. Sí, sí, sí. Ahí con Nico Navarro, que pasó por River, Napoli. Ajá. Yo llegué y bueno, estaba atajando él. Y bueno, como decís vos, hace un poquito de tiempo... Es la oportunidad, ¿verdad? Me toca jugar, jugué Copa Sudamericana. Eso fue, digamos, tu mejor, el highlight con Arsenal. Y yo creo que fue ese 2021 en el cual, y que uno no esperaba también, porque yo irme a jugar otra vez casi a la tercera división de fútbol argentino, a jugar en primera división. Y de repente estaba jugando a Sudamericana, sí. O sea, pasamos a octavo de final. Claro. Fue una buena participación la nuestra y nada, fue un 2021 inesperado. Exactamente. Bueno, y ahora llegas aquí, un técnico argentino que se va a hacer en Bini, que realmente en Argentina, la carrera de él hizo todo en Guatemala, ¿verdad? Fue un poco, algunos pasos por El Salvador como futbolista, como técnico también. Pero Rotondi, me imagino si es un nombre que de repente habías escuchado, fue mundialista. Fuimos compañeros en Temple, ¿y nosotros? Ah, ¿en serio? En 2012. O sea, que reencontraste con un viejo, viejo. ¿Cómo da la vuelta hacia el fútbol y la guerra? Él era más chico que yo, pero fuimos compañeros ahí. Él venía a préstamo de Argentino Junior, creo, si no me equivoco. Ajá. Y igual estuvo seis meses, estuvo poquito de tiempo. Ya, y está Roca también. Sí, bueno, con Roca. Con Patriotas. Ya andamos ahí, para todos lados juntos, ¿viste? Sí. Pero bien, bien, la verdad. ¿Y cómo sentís el plantel? ¿Cómo sentís el fútbol de Guatemala hasta lo que has vivido ahora? Bien, la verdad que bien, duro. Sí. Duro, creo que... Es que aquí también las canchas y todo, también le dan un factor adicional. Sí, yo creo que, bueno, seguramente en algún momento se tomará nota de eso para que también sea algo más vistoso. La mejora de los campos de juego y esas cosas va a ayudar. Claro. Va a ayudar al crecimiento, creo que también, del fútbol guatemalteco. Pero bueno, nada, nada. La verdad que el grupo bien, bien. Qué bueno. Los chicos enseguida me han hablado, me han contado, me han dicho lo que se sienten, lo que se viven. Claro. Se empieza a transmitir un poco y uno también trata de hablar, de aconsejar. Por supuesto, porque llegas automáticamente a ser un referente, un veterano, ¿no? Alguien con mucha más experiencia que la mayoría. Un apoyo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces... Pero bueno, después hay que responder. Eso queda todo en palabras y hay que llevarlo a los hechos. Y ojalá podamos. En la calle lo has vivido mucho, lo que pesa municipal, que me imagino, te paran para fotos, te hablan, te piden, te exigen. Bueno, yo sí, vivo en una zona ahí, zona 10, que yo estoy conociendo también y voy a caminar yo. El Oakland está cerca ahí. Claro, voy a caminar y se ven camisetas y te miran raro, ¿viste? Sí, ya pensás a sentirlo. Sí, sí, sí. ¿Te das que empieces el torneo? Claro, tal cual, tal cual. El otro día tuve una comunicación con Leo Díaz. Ajá, claro, que te atajó aquí. Sí. Independiente, seguro lo ubicás muy bien, ¿verdad? Claro, claro, y me contó, me contó, me felicitó, se puso contento. Así que, bueno, uno trata de saber, de enterarse, de empaparse un poco de lo que es municipal y, bueno, para que no agarres prevenido. Fue parte del pentacampeonato, él estuvo en tres de los cinco con Enzo Trocero. Con Trocero, claro. Carlos Camuller también pasó por aquí, Capelletti, hubo argentinos. También Christian Chaparro, que fue campeón del mundo, sub-20 creo, con Argentina. Varios argentinos, San Brindisi fue director técnico que ganó dos títulos acá al puro inicio de su carrera como técnico. Recién retiró a Boca, vino a municipal. Así que hay mucha relación de municipal con argentinos. Con argentinos. Como técnicos y como jugadores. Y que les ha ido bien. Muy bien, sí. Han dejado una huella importante. Sabes que del otro lado, digo, del otro lado de los cremas, el Bambino Veyra jugó aquí también. Mirá que sí tenemos una historia. La torre. Y también el Gambetita vino aquí, hizo un gol de oro, fue campeón. O sea, han habido muchos jugadores relevantes de la historia y técnicos del fútbol argentino que han pasado por Guatemala y que obviamente dejaron una huella importante en el caso municipal. Tal vez Trocero, el más por el pentacampeonato, que es el logro más a la vista en la historia de los rojos. Entonces, bienvenido. La familia viene, pero ustedes dos hijos me contaban, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como mi mujer. Estarás completo aquí ya, listo para este nuevo desafío. Mis dos hijos ahí. Bueno, es la primera vez que salíamos del país. No teníamos ellos. No tenían pasaporte. Así que, bueno. Sí. La burocracia argentina ahí tardó un poquito. Así que, apenas esté todo listo, ya se viene. Qué bueno, pues, a que la 32 esté en tu destino pronto y bienvenido a Guatemala y al municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Vamos a hablar con mucho más en Zona Deportiva, Banrural, que obviamente presentó este espacio. Restaurante La Playa y la mejor cerveza.